¡Vota mi pana por la 18! ¡Vota mi pana por Pachacuti! ¡Todo Pachacuti! ¡Todo Pachacuti! ¡Yo soy Pachacuti! ¡Yo soy Pachacuti! ¡Yo soy Pachacuti! ¡Todo Pachacuti! ¡Yo soy Pachacuti y lista 18! ¡Nosotros somos Pachacuti! ¡Somos Pachacuti! Nuestra mejor carta de presentación es nuestro trabajo. Pachacuti es obras y no palabras. ¡Vota todo 18! Guadalupe Yori, prefecta. Manuel Garzón, vice-prefecto. ¡Vota listas 18!